El uso de la tecnología como el resto de las actividades debe tener límites razonables, por lo que es recomendable que un tiempo antes de usarlo comiencen a darles consejo y toda la información posible de los peligros del internet a los niños, recomienda psicólogo. La Asociación Americana de Pediatría habla de al menos una hora al día con el uso de pantallas y todo equipo tecnológico que nuestros niños y niñas van a utilizar para los videojuegos, por ejemplo. Entonces, estas restricciones usualmente se pueden establecer a una edad máxima de 12 años. Eso sería lo ideal, lo ideal, ¿verdad? Ya conforme pasa el tiempo se puede ir aumentando el tiempo del uso de pantallas. Usualmente, cuando hablamos de uso de pantallas, también hablamos de la posibilidad de tener algún tipo de adicción con respecto a esto. Hablamos de diferentes gestiones de sensibilidad que a nivel del cerebro del niño pueden ser bastante antes el uso de las pantallas y precisamente eso puede deparar en un tipo de adicción. Es por eso que aquí es importante mantener una restricción horaria en el tipo de uso y los instrumentos que nosotros utilizamos. Tener la supervisión de los padres de familia es totalmente importante en el día a día y también mantener una rutina saludable de poder no solamente tener el acceso y la cercanía a las pantallas, sino también tener el acceso familiar, el acceso a los juegos, el acceso a la diversión, el acceso al mundo natural que beneficia. Agregó que el uso desmesurado puede tener efectos negativos en la vida del niño o adolescente. El gran problema con el uso desmesurado de las pantallas es que puede atentar contra la socialización, es decir, las habilidades de socialización propia del desarrollo de la infancia, de la niñez. En ese sentido, vamos a encontrar niños y niñas que prefieren estar con un dispositivo móvil o un videojuego en lugar de estar con compañeros y compañeras de clase. Esto podría desarrollarse en un tipo de trastorno de, por ejemplo, antisocial, que en el futuro puede totalmente erradicar cualquier tipo de socialización o vinculación con la persona y en el peor de los casos establecer conductas delictivas, que es lo que no queremos. Noticias 12, Darlene Tellez.